Pobres niños que vagan errante buscando en la calle Un pedazo de par Pobres niños llenos de tristezas Tristes y harapientos que ambulando van Y la gente al ver que se acercan Con indiferencia la espalda les dan Sembrando en sus mentes de niños El odio maldito a esa humanidad Por eso pido protección al niño A esos pobres niños que sufriendo están Y formemos de ellos hombres del mañana Que la patria amada lo agradecerá Pobres niños que vagan errante buscando en la calle Un pedazo de par Pobres niños llenos de tristezas Tristes y harapientos que ambulando van Y la gente al ver que se acercan Con indiferencia la espalda les dan Sembrando en sus mentes de niños El odio maldito a esa humanidad Por eso pido protección al niño A esos pobres niños que sufriendo están Y formemos de ellos hombres del mañana Que la patria amada lo agradecerá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!